Señores, le dije que traía una cosa a José, porque hay algunas situaciones que aquí se parecen como esas películas de esas series que nunca terminaban. Sí. Como La mano del muerto y que la sacan al final y en el 13. No, son series, eso se llama culebrones, doctor, eso son cosas que se ponen tan buenas y a la gente le gusta tanto que le extienden el argumento más allá. Y también personas que están en todo. Ayer yo mencioné que Donald Trump tiene adversión hacia los latinos y sobre todo mexicanos y dominicanos, porque hubo un dominicano que le echó un cubo a Donald Trump. No, eso no es verdad. Donald Trump firmó un contrato para poner su nombre a cambio de un porcentaje de la venta. No le han pagado el porcentaje. ¿Cómo? No le deben el porcentaje. Y él tiene una demanda incoada por el pago de eso, por la venta del farallón Trump. Eso hasta ahí es cierto, ahora te falta el pedacito. Y resulta que él tiene una adversión y se pone... Pero tú sabes que él montó un espectáculo de ese mismo tipo en otro sitio. Si él lo monta en Panamá, en Panamá, el monta... Oye, me lo panameño, cada uno de los que se perjudicó por su falso, hombre, por su falsía, lo demandó y tuvo que pagar. El cuento es que con la UISOE, yo quiero decir que el mismo personaje que tuvo enfrentado al señor Trump se dedicó a comprar deudas de UISOE y a pagar en inmuebles en un proyecto en el este del país. Entonces, ¿cuánto te deben? Tantos millones. Entonces, tú recibes un solar en tal sitio. Entonces, le pagaba en solar en tal sitio. En combinación con los funcionarios que retrasaban los pagos para obligar a los ingenieros a coger la tierra. Entonces, quiero decir... Y en Panamá, también ese señor sale con la mano de la mano del muerto y con la ampliación del canal, tiene algunos contratos. Y si tú te vas a Valle Rincón, lo mismo con los Arasola y los Felipe González. Oye, ese señor puede dormir. Seguro que tranquilo. Porque una persona responsable con deudas no duerme. No, lo que pasa es que hay personas que tienen una facultad que tú no tienes y es que están tan acostumbradas a esas cosas que ven eso como normal. ¿La fullería? Sí. Pero, ¿dónde está la fullería en comprar una deuda? Tú compras una deuda, tú asumes un riesgo, tú entregas un bien a comprar esa deuda... Y tú lo aceptas, ¿verdad? Claro, es un riesgo que tú asumes. Puede que no te paguen. Si la fullería está en asegurarse de que la persona con quien se quiere obligar a negociar esté acorralado económicamente para que no le quede otra alternativa. Por eso, tú has tocado un tema porque me desmontaste todo, es decir, que ese muchacho no es tan malo como yo creía, él es bueno. No, no, no estoy diciendo eso, simplemente que... Comprar deuda no es malo. Aquí se ha democratizado la vida empresarial. Aquí el único que hacía negocio hace 50 años era Trujillo. Y ahora todo el mundo. Y ahora todo el mundo. Entonces, lo que era normal para cierta gente, a Trujillo no había quien le cogiera un chel. Es decir, lo que cubría, lo metártelo, partía en el eje, ¿verdad? Además, hacían negocios sin dar de participación, lo partía. Era difícil montar un negocio. Tú me dijiste que hubo un hombre que lo confinaron siete meses en su casa. Siete años. Siete años. En su casa. Arreto domiciliario. Arreto domiciliario. Porque hizo un guacalito. Hizo un guacalito. Bien. Yo tengo un caso que quiero también. Cosa que ahora es normal. Quiero analizarlo con el doctor Junior y José. Porque a lo mejor José tiene otra visión. Vamos a hacer una pequeña pausa. Y vamos a pedir al doctor que traiga esos papeles que él está estudiando. Bien. Está con nosotros el doctor Junior Espinoza. A raíz de una demanda que el Banco de Reservas tiene contra la gente de Arturo del Tiempo. Lo que pasa. Lo que pasó. No la parte legal. Arturo del Tiempo es un inversionista español que llega al país. consigue un ambiente, una aureola de credibilidad económica que llega hasta las puertas del presidente. No porque el presidente tenga nada que ver, sino con esa mecánica que tenemos los políticos de que le llevan gente al presidente. Y el presidente, pues, la fotografía es con todo el mundo. No le pide un acto de un certificado. El único presidente que podía decir, yo ni vi a ese hombre. No lo veía. Porque no veía. Pero lo recibía. Entonces, recibe a Arturo del Tiempo. Arturo del Tiempo va al Banco de Reserva. Hace varias obras, porque no es esa sola. Después aparecerán las otras. Pero la Torre Atiemar, que quiere decir Arturo del Tiempo. Arturo del Tiempo. Exacto. Por el estilo, tú que eres un veedor. Y conocedor de que por el arquitecto tú conoces el dueño. Y hay dos más en el malecón a medio talle. Resulta que ahí se hace una obra financiada por el Banco de Reserva. El Banco de Reserva. Pero él no fue primero, don De Leonel. Él fue primero al Banco de Reserva. Exacto. Y el Banco de Reserva. Es el Banco de Reserva que lo refiere allá. Entonces, él cae en el problema de que se descubre que él es un narcotraficante. Y como tal, le confican sus bienes. Dentro de esas conficaciones está esto. ¿Qué tiene? No entra en conficación de drogas, sino en una ejecución de un préstamo. Doctor, ese préstamo que tiene su contrato, valoraron la propiedad como en 100 millones y el Banco prestó como 10 o como 20. ¿Verdad? Ajá. Eso es más o menos la idea. Hay una situación un poquitito rara y es que la Fiscalía autoriza un acuerdo entre el banco y Arturo del Tiempo o los abogados de Arturo del Tiempo para que en caso de que se venda la propiedad, el banco solamente recupere su inversión y que el resto se le devuelva a Arturo del Tiempo. Cosa que no esté estipulado en ningún tipo de estamento jurídico. Es decir, si tú prestas unos cuartos con una garantía y no pagas, te ejecutan y se acabó. Ahora, lo raro de ese contrato, por lo que se ha opuesto a la actual administración, se ha opuesto a la actual administración. El primero que no lo firme el administrador pone una señora, que no quiero mencionar nombres, una señora que es ejecutiva del banco de reservas y que viajan a España y hablan con el señor Arturo del Tiempo y llegan a un acuerdo que el excedente se le iba a entregar en su totalidad a Arturo del Tiempo. De ahí se deducen muchísimas cosas. Y lo interesante es ver cómo personas que se han encargado de desacreditar a otras personas por entrega en la acción de pago de activos, se prestan a esta pendejada sabiendo todo el mundo que eso es una repartidera. ¿Verdad? Es una repartidera. Ahí hay un contrato. Hay un acuerdo transaccional y de desistimiento de derechos y de acciones. ¿Aprobado por la Fiscalía? No solamente la Fiscalía. ¿Quiénes son las partes? Prado Universal. Es Arturo del Tiempo. La Procuraduría General de la República. Él alega que Prado no es de él, pero la torre ¿cómo se llama? Atiemar. ¿Y qué quiere decir Atiemar? Arturo del Tiempo. Sigue. El Banco de Reserva a la República Dominicana. Que pretó los cuartos. Y la sociedad de Conalba S.A., esa es la compañía que estaba ejecutando la obra y que tenía una creencia que fue fijada y no podía excederse a este acuerdo en 3 millones y algo de dólares. Esa es la única cifra que se habla ahí. La única cifra. Ni siquiera se identifica el monto de la creencia del Banco de Reserva. ¿Y por qué mencionan ese contrato al fiscal de la capital? Bueno, porque había un proceso abierto y hay unos bienes incautados. Entonces el fiscal es parte del proceso. ¿Y esos bienes son incautados en razón de que él es un narcotraficante o en razón de que él le tiene una deuda al Banco de Reserva? No, no, no. Tiene que ver con el proceso penal que se le estaba llevando. Ahí también. Tú has visto eso que está pasando en Oizoy, que decía el ingeniero Cuello, que hay cosas que vienen de viejo. Mira, ahí tú agarras un hilito de ese suéter, de lo que te es en las holandesas, y tú desarmas el suéter entero. Ese tema tiene que relucirse porque si José y yo vamos al Banco de Reserva, nos rechazan sin investigarnos. Pero ese señor, que se supone que es un inversionista, viene de fuera, le financian una torre completa. Tú oye, me recuerda algo que José lo defendía, dice, no, es un banco que funciona como tal. A Román el Banco de Reserva le financiaba la zafra. La zafra completa. Le financiaba la zafra, le prestaba los cuartos. Sí, señor. Y él decía, bueno, el problema es que ellos son una empresa que es... Era la mejor cuenta en esa época. Hoy hay muchas mejores cuentas. No, hoy hay muchas cuentas. Muchas cuentas mejores. Esa fue una gran cuenta. Y funcionó bien durante mucho tiempo. Porque estuvieron pagando. ¿Hasta qué? No solamente durante mucho tiempo, hasta Arturo del Tiempo. Hasta Arturo del Gordo. Sí, y Libertad Lamarck. Que ahora uno no entiende. A la juez, José Israel, se la estaban... Ahora están acabando. Se la estaban comiendo. ¿Vaya lo que hizo fue ratificar una sentencia de la Suprema? Ellos se la estaban comiendo públicamente y están pidiendo investigar. Pero los que hay que investigar son los que suscribieron este acuerdo. Porque es un asunto muy sencillo. Cuando usted debe. Generalmente, cuando lo ejecutan, José, no dan los fondos. Siempre hay carencia. Y se resulta que... Yo no soy abogado, pero tengo entendido que tú no puedes demandar por más allá de lo que te deben. Claro que no. Ahora, cuando usted se ejecuta el préstamo ya completo y tú tienes una sentencia que te otorga la propiedad, tú puedes vender por lo que te dé la gana. La ponen en pública subasta, claro. Por lo que te dé la... Pero en pública subasta no puede ser un grado a grado con nadie. Bueno, el procedimiento, en principio, es que va a pública subasta. Si... No, no, porque a la pública subasta se pone... En el proceso. En el proceso. Claro. Se adjudica y la pone en venta. Si no aparece en sitios... Nadie fue allá porque es una operación de locos. Hay muchísimos jurgones en el medio. Nadie fue a comprar. Entonces, a ti te le habían 30 millones de dólares. Tú las ejecutaste por 30 millones de dólares. Ahora, cuando ya tú la tienes en tu carpeta, que es tuya, con una CTEX irrevocable, tú puedes venderle 100 si logra venderla. O tienes que venderle 8 a unos empleados. Pero dicen por ahí que si tú vendes cuatro veces más caro de lo que... Tú te ejecuta de lo que te deben. Tú tienes que darle una parte. Donde el marco se hace peligroso es cuando la entidad que está demandando arranca en la subasta por encima de lo que le deben. Ahí es donde no se puede. Hay que arrancar por lo que le deben y mas los intereses. Esos doctores en el proceso de ejecución porque después, como dice José, que es suya, que es el adjudico de lo que sea. Ya. Yo quiero decir una cosa. Tú ves eso, eso hay que investigar Ese proceso hay que investigar Porque yo no entendí, porque se está anticipando Que iba a haber un excedente Cuando lo que debió ocurrir es eso Usted me debe 14 millones Comienza con 14 Con 14, no aparecieron licitadores Me quedo con el inmueble Ahora, porque se anticipó Pero además, hay que recordar Que ese edificio estaba terminado Y asignado Que habían muchos adquirientes de buena fe Y de mala fe Que no han sido identificados nunca Lo que hace sospechoso Es que todos fueran adquirientes de mala fe O por lo menos la mayoría Cuyos derechos hay que respetar En la subasta O sea, si tú subastas por 40 millones Y resulta que hay gente Que ha dado más de 40 millones Y ya tú estás perdiendo el tiempo Pero el adquirido de buena fe No tiene ningún problema Hay que respetarle su derecho de propiedad Entregarle un apartamento Su apartamento Si debe que termine de pagar Lo que no se han vendido Es que están disponibles Lo que están disponibles Exacto Y las tareas comunes Que hay que prorratearlas Evidentemente Pero doctor Le digo que ciertamente Esto es sospechoso Por eso no te planteas de principio Porque hay un contrato ¿Cómo tú vas a atacar a una juventud? Lo que pasa es que el procedimiento judicial Dominicano ha sido Ha sido infectado Por otros criterios judiciales Norteamericanos sobre todo De los acuerdos Que se llegan a acuerdos Fuera de una sentencia Que condicionan la sentencia Esa es una práctica norteamericana Muy socorrida Allí ellos tendrán sus razones Pero aquí No hay derecho a haber deformado Los códigos tradicionales franceses En que el juez Es el último hacedor Yo quiero decir Aquí siempre Ha existido eso El acuerdo transaccional entre las partes Para poner términos de un litigio En este caso Eso fue lo que intervino Eso ante la sentencia ¿Eh? Ese acuerdo ante la sentencia Yo lo que te quiero Yo quiero decir una cosa O sea, después de la sentencia Tú puedes llegar a un acuerdo Con lo que te dé la gana Sí Pero ante la sentencia No Y ante las partes Aparte siempre están en libertad De ponerse de acuerdo Y ponerle fin a un litigio Sin que intervenga la sentencia Pero entonces no hay sentencia No Entonces no hay sentencia La sentencia es el acuerdo La sentencia es la ratificación Del desistimiento Y el acuerdo entre las partes Eso se constituye en la sentencia Si está abierto un proceso judicial Yo creo que es como ustedes dicen los dos Pero hay una cosa que yo quiero decir Esa magistrada Que la están casi Casi Bueno, no pidieron investigar Lapidando Porque la están pidiendo investigar Una mujer que a mí me conta Que es una mujer seria Porque tú El actual Los jueces Tú lo conoces Por la sentencia Si tú quieres Es el examen Que pasan Los muchachos en la escuela Que le ponen nota Los jueces Tienen una colección De sentencias Que te dicen Su conducta Yo quiero decir una cosa No es justo Que una mujer Sea cuestionada Y hasta investigada Por lo único que ella hizo Fue que ratificó Una sentencia De la suprema Corte de justicia Y nadie menciona Investigar la suprema Y la otra es Si usted investiga eso Hay dos mujeres Que están metidas En el proceso De la estructuración De ese contrato Que Ese grupo A que ella pertenece Casi la tienen canonizadas Y como dice José a veces Si mueren Mueren en olor a santidad Esas dos señoras Pero No es así Son dos tigeras Que han Se fueron a España Negociaron esa cosa Y esa suma Que va a pagar El banco de reserva Que lo tiene que pagar Porque firmó Ese contrato Algún día Se sabrá Cómo se repartió Esa diferencia Y parece que Habían dos condiciones Para ejecutar El acuerdo Doctor Una Un auto De levantamiento De incautación De la propiedad Para que pueda ser Libremente Entonces se cumplió Y que se vendiera Parece que la discusión Está en que El inmueble No ha sido vendido No porque nadie Quiere comprar Y ellos están reclamando La ejecución Del depósito Del excedente Que parece que se estimó Ya en 20 millones En una cuenta De la procura De la fiscalía Del distrito Que la iba a Individualizar Con el nombre De Prado Corporation Ahí es que está Entonces luego En que posiblemente La jueza Pudo haberse excedido En que fijó Un A30 De un millón De pesos Diario Eso si es una Bien Yo te lo agradezco ¿Qué hubiera descubrir El A30 En los códigos? Porque es de cierto tiempo Acá Que esa figura Aparece Pero ahora Todo el mundo Hasta un paletero Que le manda Lo que pasa Es que a veces Tuvo uno muerto En algún lugar Que le ponen Una bandera arriba Y la pregunta Cómo se hace Y cómo es posible Y por qué razón Le pusieron la bandera Nacional A ese muerto Aquí hay personas Que defienden Causa Y le ponen A sus causas La bandera Nacional Y resulta Que no es más Que una Organización Que en todo Donde tú entras Donde tú entras En todos los proyectos Que ellos están Lo que sale Es PUS Y tú coges La lista De la gente Y terminan Todo en el Eugenio María De Hostos Todito Terminan En ese lugar En toda la gente Que está metida En ese asunto Tanto fue así Que el mismo Administrador De la época Que no sé Si fue Bengoa O Toribio Los que le dieron Poder ¿De qué época? ¿De qué época? Esto es Porque es una época De la concesión Del préstamo Y hay una época De ejecución Del préstamo El acuerdo En el 2011 El acuerdo De Toribio No, el acuerdo De Bengoa Y el Y el préstamo De Toribio ¿Y el procurador De la época? El Moscoso Segarra El procurador fiscal Sí Que por cierto Hay una carta No con Moscoso Sino con el otro juez De Miriam De Miriam Que el problema Del agradecimiento Parece que ellos No fueron A la conferencia Que dictó El famoso jurista Francés Que Leónel Le invitó A justificar El tribunal Constitucional Y mal momento Para que afloren Esas diferencias ¿Verdad? Sí Muy mal momento Y hay algo Doctor Que si se tratara De dos jueces Digamos Ordinarios Porque estamos hablando De la presidenta De la cámara penal Y del secretario Del consejo De la policía ¿Verdad? ¿Tú sabes que es lo que pasa? Si tú coges la conducta De todos los De todos los Organismos colegiados En los últimos años Ha habido problemas En toda parte Subero Y Papi Luciano La señora de Moreno Ahora Celeste Con Rosario Con Roberto Terrero Con el reto De la cámara De cuenta Es decir Y ahora Aparece Esta cartilla Óyeme Cuando Y tú sabes Donde hay problemas También Que Danilo Tiene que tomar La rienda Tú sabes Que Leónel Dejaba mucho Las cosas Que ocurran Cada Cada Funcionario Era Soberano Y Danilo Lo tiene Muy Muy control Hay alguna gente Que quieren Asumir Más Poder Del que Tienen Y tienen Ya pugna También Entonces Tiene que tener Cuidado Porque se Desmorona El gobierno Se le Desmorona Así es Que Cuando los Organismos De Conjuntos Se ponen En desacuerdo Hay problema Ahí va a haber Problema En la Suprema Entre esas dos Cámaras Fuera De hecho Ya hay En esa cámara En esa cámara Ya hay Miriam Está proponiendo Que ella Lo preside Un día Y él Lo preside Otro día La separación De bienes Un doido El domado Del Perón Para no rozar Para que no haya Rote Los líderes Azules Gobernarían Dos años Cada uno Y Peña Lo siguió Con el domado Y Peña Lo de Baratoso Franco Badía En el caso De Luperón No había que Entregar el puesto Sino que O sea Que se Modificó la constitución Para que se eligieran Por dos años Cada dos años El presidente Cada dos años Pero Franco Badía Mientras que la fórmula De Peña Era lo mismo Pero tú Ganabas La curul Y después debías Entregarla A los dos años ¿Y tú vosotros Que hizo Franco Cuando Franco Lilis le cogió Gustico Al cargador El argumento Pero eso fue Ya en segunda instancia Gobernó por dos años Y después El argumento Engañó A Luperón Ahora es El argumento jurídico Que usó el doctor Pedro Franco Badía Fue que desmontó El tema Del domado De Peña Tenía que devolver No Porque el doctor Franco Badía Usó un argumento De esos argumentos Jurídicos Muy Muy Rebuscado Y es que le tocó Cumplió los dos años Y vino al programa Luego doctor Franco Usted va a Lo devolver Entregar Dice Entonces ahí utilizo Dice Tú si eres chistoso Hubo dos diputados Hubo dos diputados Amigos también De ese partido Que tuvieron problemas Tú si eres chistoso Y ahí terminó De los frentes de masa Que duraron mucho tiempo Juntos Vamos a una pausa Música Música Música